Gente, muy buenas a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y como saben, pasó el día viernes y te traigo las novedades en lo que refiere a mangas de parte de todas las editoriales. Y esta vez tengo este mangua llamado Hellbound, publicado por Editorial Panini. Así que, sin perder más tiempo, vamos con la intro. Bueno, y ahora te voy a comentar un poco por qué no lancé esta novedad anoche, cuando fue el tema de todas las novedades, viernes de novedades. Bueno, me había olvidado el manga en el local, en la comiquería donde yo suelo evitar comprar mis mangas. Cuando vi los videos y vi el comentario de Chainsaw Man, vi tu comentario de Chainsaw Man y digo, uy, me agarré la cabeza y dije, no, me lo olvidé. Bueno, gracias por recorrerme a la noche y ya bueno, ya es que este video va dedicado para vos porque vos lo pediste. Bueno, y también le quería responder a Lucas2294 o Lucas2294 y también a Venimania que son dos de mis suscriptores que la verdad que siempre están ahí comentando. Gracias, gracias chicos por sus comentarios. Siempre los leo, siempre los respondo y esta vez te lo voy a responder acá en el video. Bueno, Lucas me preguntaba qué hacía con los mangas que compraba de todas las novedades que tengo. Bueno, los tomos que a mí me gustan particularmente, sigo el manga. Toda la vida he comprado tomos de manga desde que tenía 17, 16 años compro dos mangas y tengo una gran cantidad de mangas. Los tomo unos que me gustan, sí, los sigo y los que no, bueno, van quedando ahí y ya veremos qué hacen con esos mangas que no estoy siguiendo. Y bueno, lo mismo también le respondo a Venimania y muchas gracias Venimania por comentarme los dibujos. La verdad que tu comentario hizo que por ahí me dieran muchas más ganas de dibujar y mostrar un poco mis dibujos. Bueno, así que ya ha respondido a este gente, vamos a proceder con el manga. Bueno gente, Hellbound es un manga escrito por... Ay, los nombres coreanos. Bueno, Jung Sang-ho y dibujado por el artista Choi Yoo-seok. ¿Seok es? Sí, ahí dice. Seok. Bueno, este manga se publicó en dos volúmenes y también tiene su adaptación en Netflix con una primera temporada de seis episodios que salieron el año pasado en el 2021 con el nombre de Rumbo al Infierno que obviamente le pueden ver en Netflix. Yo todavía no lo he visto, así que por el manga. Primero voy a leer el manga y después vamos a ver la adaptación en Netflix. Y bueno, ahora te voy a mostrar un poco cómo se abre el manga y le vamos a ver un poco el dibujo que supuestamente dice que está muy bueno. Así que bueno, ahora vamos a abrir el manga. Vamos a abrir gente. A ver, está bien preparado. Ahí está. Acá tomo este plástico, panina y manga. Obviamente sabemos que van a ser dos tomos. Ah, bueno, miren esto. Excelente. Qué sorprendido. Miren. Muy, muy bueno, gente. A ver, vamos a seguir, vamos a dar la vuelta. Bueno, acá abrísen un poco las críticas que tuvo la serie o si no también el manga, el manga. Bueno, vamos a ver, gente. ¿El man vendrá con hojas de color? Se le da de forma... Ah, miren. No, miren qué bueno que está el separador que trae. No, muy, muy bueno. Bueno, sigamos adelante, gente. Vamos a ver, ¿se le era de forma accidental? Sí, se le de forma accidental. Vamos a seguir avanzando. Qué bueno, muy bueno, gente. Se lo ve muy, muy bueno el dibujo. Miren estos bichos. Excelente, gente, ¿eh? Sigamos. Sigamos. Ah, bueno. Por lo que leí un poquitito es que... La ciudad está siendo atacada por seres sobrenaturales y bueno, ahí tienen que aparecer, digamos, los héroes para... Los héroes no, una agencia o algo que... Otros agentes, digamos, que sean los que salven a la ciudad de todo esto. De todos estos bichos. A ver acá. No como fantasmas sobrenaturales o algo así. Porque también hay como si fueran bestias. Se lo ve muy real el dibujo, gente. Miren. Están estos bichos que aparecen en el principio. Que son los que parece que andan haciendo estrago por ahí. Y bueno. Se veó, gente. Debe estar bueno. Yo lo voy a leer y cuando haga el... Como siempre digo, cuando haga el video de las compras mangas voy a comentarte un poco qué me pareció Hellbound el tomo 1. Bueno, gente. Lamentablemente llegamos al final de este video. Espero que esta novedad Hellbound de Panini, este mangua, te haya gustado. Y bueno, viste que las cosas que trae. Esto que la verdad que me encantó. Esta solapa que trae en la cubierta. Gente muy buena. Yo pensé que era... Yo lo vi todo en el plástico y se veía como que era parte de la tapa. Me sorprendió. Me gustó. La verdad que es muy bueno. El separador que trae es genial. De los dos lados. ¿Ven? Y bueno. Y el dibujo está bueno. Es bastante realista en algunos casos. Yo lo voy a leer. Y vamos a ver de qué se trata un poco Hellbound. Bueno, ya sabes que cualquier comentario, sugerencia o duda me lo dejáis en los comentarios de este video. Y ya sabes que como siempre digo. Suscríbete al canal. Dejame un like. Y también un comentario. Para saber más o menos si te gustó. Si querés que le hagamos un review. Etcétera. Bueno, gente. Les ha hablado Marcelo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.